El 21 de abril entraron en servicio los nuevos contenedores de recogida de residuos. Noventa y siete días después, nadie ha informado a los vecinos de cómo deben ser utilizados. Cada contenedor está además con unos pictogramas y yo creo que se entiende muy bien el tipo de basura que va a cada contenedor. Aparentemente, pues la gente no debe de verlo bien. Acabáramos. Que la culpa es nuestra, claro. Que no vemos bien. ¿Se está recogiendo la basura de forma selectiva o va todo al mismo camión? Se recoge en días alternos, un de orgánica y otro de vación recta. Y el motivo de recoger la gil, precisamente, es que no se mezclen residuos de diferentes tipos. Y el motivo de recoger la gil, precisamente, es que en la recogida en el camión no se mezclen residuos de diferentes tipos.